Música Música Madre mía Llego un buen rato y solamente he encontrado 3 pepitas de oro Esto va a ser horrible Oye, ha dicho que si sale el sol me convertiré en piedra Yo también Esta saliendo el sol Uuuu Os lo dije que no lo iba a conseguir Ay Garmin Está durito Me le llevo el castillo Y así fue como Garmin se convirtió en piedra también. Mientras tanto Justu le estaba esperando Oye, oye chicos ¿Sabéis que ha pasado con Garmin? ¿Cómo? ¿Que se ha quedado de piedra? ¿Pero cómo es eso? ¿Que la gárgola le ha propuesto 3 pruebas y no las ha superado? ¡Ah! La primera de ellas ¿Cuál es? Conseguir 1000 pepitas de oro Y luego Conseguir la llave del lago de las hadas ¿Y cuál más? ¡Ah! Pero eso es imposible ¿Cómo voy a conseguir miel de la abeja reina? ¿Qué hago chico, chicas? ¿Me voy al pueblo o entro en el castillo? ¿Vosotros y vosotras me ayudáis? Bueno, venga Voy para allá ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Garmin ya es de piedra! Y el próximo que venga también lo será ¡Ja, ja, 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 ja... ¡Esto! Pero bueno, pero... Pero, pero... Es usted la gárgola Sí, soy la gárgola del castillo Es que con la ayuda de los niños y de las niñas He venido a salvar a Garmin Y a la princesa de piedra Pero si tú eres un pardillo Ya, pero me van a ayudar Todos los niños y las niñas que están en casa Ya sabes que si no lo consigues Antes de que salga el sol Te convertirás también en piedra Ya, lo sé, pero me la voy a jugar Nunca la conseguirás Eso ya lo veremos Adiós, Gárgola Adiós, Membrillo Otro que se va a convertir en piedra Eh, chicos, chicas ¿Quién me podría ayudar a conseguir Mil pepitas de oro? ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué había? ¿Qué? No veo nada ¡Ah! Estabais diciendo que me podían ayudar Los ratones del bosque Sí, yo es tú, he venido a darte Las mil pepitas de oro Muchísimas gracias, la verdad es que tengo Muchísima prisa, porque si no lo consigo Antes de que salga el sol Me convertiré en piedra Vale, pues te lo traigo Porque tú has sido un gran amigo para mí Vale Ahí va Aquí tienes, toma Oye, pero ha sido muy rápido Muchas gracias, amigo De nada, adiós Oye, perdona ¿Sabes dónde está el lago de las hadas? Queda por aquí Ah, estupendo, me voy a correr Ay, qué golpe he dado Ay, turco Eh, pero ¿por dónde estará? No encuentro el lago Chicos, chicas ¿A quién podría ayudar? ¿Qué decís? ¿Que hay una qué? No veo nada No está por aquí No la... Ah, está aquí Hola, hey, amigo Yostu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, me estaban diciendo Los niños y las niñas Que a lo mejor tú Podrías entrar en el lago de las hadas Y coger la llave que se encuentra En lo más profundo del lago Sí, lo haré por ti Tú antes me has salvado de ese bárbaro Que quería darme con la maza en la cabeza Sí, la verdad es que no se portaba nada bien con vosotros los animales Voy a hacer una llave Muchísimas gracias Chicos, chicas ¿Creéis que le va a dar tiempo a llegar? Ahí tienes la llave Para abrir el cuarto donde se encuentra la gente petrificada Estupendo, muchísimas gracias, rana Oye, una cosa Dile Necesito la miel de la abeja reina Ah, sí, la miel ¿Sabes dónde podría encontrarla? Pues están en aquellos árboles de aquí ¿En aquellos árboles? Sí, venga, vamos Voy corriendo, hasta luego Eh, chicos, creo que no me va a dar tiempo No ve... ¿Qué? No, no veo ninguna abeja Necesito la... ¿Cómo? Ah, sí, abeja Hola, Justu Hola, abeja Necesito que me traigas, que me consigas La miel de la abeja reina Ay, por supuesto Tú antes me ayudaste a mí Ahora te ayudaré yo a ti Muchísimas gracias, corre Apenas me queda tiempo Ah, muchísimas gracias, abeja Me tengo que ir rápido al castillo de piedra Vale, vale, sí Adiós, hasta luego Mucha suerte Gracias De esta manera Justu consiguió Las tres cosas necesarias para salvar A la princesa y a Garmin Pero... ¿En el castillo? Ah, ja, ja, ja Seguro que ese membrillo no lo ha conseguido ¿Eh? Un momento Si viene por ahí Y viene con la miel La llave Y las pepitas de oro ¡No puede ser! ¡Lo ha conseguido! Y la gente Dejará de ser de piedra Como yo Ya sé lo que voy a hacer Voy a evitarlo Le morderé las orejotas Para que se marche corriendo de aquí Me voy a esconder ¡Ja, ja, ja! Aquí se me ve ¿Sí? ¿Ah? ¿Aquí? ¿Ah? Aquí se me ve el culete Eh, eh, sí ¡Gárgola! Tengo las tres pruebas ¡Lo he conseguido! ¡Siu! ¡Pues entonces te vas a enterar! ¡Te voy a comer las orejotas! ¡Pero por qué! ¡Vaya conmigo! ¡Wua! ¿Qué me quiere coger? ¿Qué me quiere pillar? ¿Por dónde está? ¿Por dónde ha salido? ¿Por ahí o por ahí? ¡Wua! ¡Wua! ¡Eh! ¿Por dónde está? ¿Pero por qué me quiere comer las orejotas? ¿Por allí? ¡Wua! ¡Wua! ¡Ay! ¡Que me pilla! ¡Que me pilla! ¡Que me pilla! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué puedo hacer? ¡Ahí va! ¡Aaah! A ver, tengo una idea Hay aquí una ventana Me voy a quedar aquí Y cuando salte sobre mí Me agacharé Y se caerá ¡Ya te tengo membrillo! Eh, sí, sí, sí Pero seguro que no eres capaz De llegar aquí De un salto ¿De un salto? ¡Sí, de un salto! ¡Tío, picotea las orejotas! ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Y a la de tres! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo hemos conseguido! ¡Chicos, chicas! ¡Bum! ¡Bum! ¡Vaya trompazo que se ha metido! Oye, ahora tengo que dar La miel de la abeja reina A Garmin y a la princesa Voy a ver si las encuentro Ahí va Están aquí Les tengo que dar la miel Se la voy a dar primero a la princesa Ahí va Está despertando Voy a ver si le doy un poquito A Garmin ¿Qué está pasando? ¡Ay! ¡Pero bueno! ¡Ay! ¡Oye! ¡Qué ha ocurrido! ¡Ay! ¿Pero qué me ha pasado? ¡Parece como si llevara durmiendo! ¡Mil años! ¡Ay! ¡Pero qué ha ocurrido! ¡Ey! ¡Jos! ¿Tú qué haces aquí? Pues es que... ¿Qué? ¿Soy vosotros? ¿No te acuerdas que cuando intentaste el reto de la... De la gárgola Te quedaste de piedra ¿De piedra? Sí Y entonces ¿Y entonces quién os ha salvado? ¿Eso? ¿Quién os ha salvado? Con la ayuda de los niños y de las niñas Os he salvado yo Bueno, entre todos y todas ¿Cómo? ¿Que tú has conseguido salvarnos? ¡Pero! ¡No puede ser! Garmin, y tengo que decirte una cosa También con la ayuda de los animales A los que tú no trataste nada bien ¿Cómo? ¿Sabes? ¿Que no tratas bien a los animales, Garmin? Pero, si eres uno de los mejores aventureros del mundo ¿Cómo das ese ejemplo? Pues sí Mira Perdón El ratón me ayudó a conseguir las mil pepitas de oro ¿Eh? La rana se metió en el lago de las hadas Y consiguió la llave ¡Guau! Y la abeja convenció a la abeja reina Para que me diese la miel Que os ha despertado del encantamiento ¡Madre mía! Yostu ¿Sabes qué? Dime Eres el auténtico aventurero de esta historia Bueno, la verdad es que Garmin también lo es No, no Tengo que pedirte perdón Y quiero pedirle perdón a los animales Tienes razón Nunca, nunca hay que maltratar a ningún ser vivo Además, nunca sabes cuándo vas a necesitar su ayuda Efectivamente Bueno, por lo menos has aprendido la lección Ahora, chicos, si queréis Podemos ir a celebrar Que ya no somos de piedra ¡Bien! Pues, Yostu Ahora nuestra canción será la siguiente Dime Garmin y Yostu los aventureros Los más famosos del mundo entero ¡Venga todos! Garmin y Yostu los aventureros Los más famosos del mundo entero ¡Qué cuento más divertido, Alfie! ¡Nos ha encantado! ¡Sí, señor! Bueno, chicos y chicas Os esperamos en la próxima actividad del Club Alfie En el Centro Comercial Los Alfares ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!